hola buenas tardes amigos y amigas bueno mira hoy hoy me he venido he venido por la tarde a media de marzo y nada acabo de entrar llevaba mucho tiempo sin pescar de tarde y nada más entrar pues ya me ha entrado un charguito bastante bastante bueno la entrada estoy pescando con con langostinos congelados por supuesto y es una una mojarra bastante decente ha llegado muy bien muy bien tengo aquí la otra caña y nada lo que llevo son 10 minutos primer primer lance de lance con la con esta más finita y después con esto como veis que se puede apreciar ahí estoy pescando con un plomo de 10 gramos nada más ahí está en la puntita está suelto y ahí está el meridión y después una pez nada como siempre yo digo que espejo aquí una pez nada que tiene unos 70 80 centímetros no tiene más recibió que cuando el pescado quiere quiere entrar entra bueno pues ya está parecía que estaba el día hoy está y va a estar bueno porque hace un poquitín de poniente como veis está moviendo el agua y es como suele entrar pescado aquí nada venga ya nos vemos ya voy contando bueno aquí estamos otra vez aquí estamos otra vez con la racha ha entrado hace poco otros sarguitos más pequeñitos más medianitos pero este sí este sarco burgo sí tiene un tamaño también este acaba de entrar hoy está tarde en la tarde está hoy muy buena está ya para ponerse el sol y ahí está este también este sí ya tiene un tamaño ya considerable ahí tenéis con la gamba en la boca bueno pues ahí está bueno quizás aquí si está cerca se ve más grande pero bueno es de buen tamaño tiene el kilo lo tiene seguro venga vamos a continuar que está hoy el día bueno